Los lugares más bellos del mundo, aguas puras, del cielo en lluvia y nieve. El reinado del pez más astuto y bello que habita aguas continentales, la trucha. El invento más sutil creado por el hombre para capturarla. Un equipo de mosca. La síntesis de lo estético para imitar su alimento. Un collage de plumas y pelos dan vida a una mosca. Y desde centenares de años a organismos tan complejos como los insectos. Dramatizar desde la comprensión humana vida en un objeto material. Comprender los principios racionales del engaño, sus técnicas aplicables a la gran obra, el río y los seres que lo habitan. La esencia de lo ancestral recreada en el siglo XXI. Atrapar como en el inicio de los tiempos, hoy con la posibilidad de mantener la vida de los peces. La felicidad en el éxito de la captura en los escenarios más maravillosos de nuestro planeta. Los invitamos a ser protagonistas de esta pasión. Conocer las costumbres de los peces, sus alimentos, disfrutar su captura, restituyéndolos a su medio. Y velar con el cuidado del ecosistema la posibilidad de perpetuar en el tiempo este maravilloso juego para las nuevas generaciones. ¡Suscríbete al canal!